este resumen es presentado por multi container por la copa 14 categoría abierto fecha 1 se enfrentaron almacena azul versus la chipeta el conjunto azul empezaba ganando con gol de cristian beltrán almacena azul de la divisional b y la chipeta de la divisional e que le tocó ascender como vice campeón y jugará en la apertura en la de el equipo de mayor divisional se llevó el partido con holgura fue goleada de almacena azul 5 a 2 además que empezaba ganando tempranito y aquí vemos el 2 a 0 nahuel dos santos como siempre aportaba su granito de arena al resultado vemos el descuento de la chipeta con este zapatazo de federico falcón que marcó los dos goles del conjunto rosado que tiene una de las mejores casacas de la liga de atlántida 3 a 1 se puso en el marcador almacena azul con gol de martín cuevas el número 6 almacena azul que empieza con el pie derecho al igual que invictos de la divisional c que ganó su partido por el grupo f le ganó a los intocables que no pudieron sumar al igual que la chipeta y son los dos colistas que tiene este grupo f los goles restantes del conjunto de almacena azul los hicieron leandro ceballos y óscar suárez vemos que la chipeta fue al frente tratando de descontar pero almacena azul con una gran transición defensa ataque lo pudo vulnerar al golero de la chipeta vemos que almacena azul fue el protagonista de el juego jugó mejor siempre con su ideal que es jugar por bajo estilo directo y encontrar los goles rápidamente con grandes transiciones esa es la fórmula que tiene almacena azul para vulnerar la defensa de la chipeta que la pasó bastante mal por la mañana del domingo igualmente tiene tiempo para recuperarse aún quedan seis puntos en juego la chipeta que tuvo un clausura fenomenal veremos si puede recuperar